La información de última hora tiene que ver con esto, algo que está ocurriendo a esta hora en Liniers. La policía que allana detiene a personas e incauta la mercadería de un local. Se trata de indumentaria deportiva apócrifa. Hablan de una banda desarticulada en lo que algunos daban en llamar la mini saladita de Liniers. Concretamente el operativo se realiza en la calle José León Suárez, al 150 del barrio de Liniers. Dice la información de la policía de la ciudad que después de una investigación se logra desbaratar a una organización dedicada a la venta de ropa deportiva ilegal. Estuvieron siguiendo e investigando los movimientos de los integrantes de esta banda. Se corroboró entonces que en el lugar se dedicaban a la venta de indumentaria deportiva apócrifa, películas y blu-rays. Estas son las pruebas obtenidas. La Fiscalía Contravencional número 35 solicitó entonces con estas pruebas que se emitiera la orden de allanamiento. Y esto es lo que está ocurriendo a esta hora, reiteramos, en la calle José León Suárez, al 150 del barrio de Liniers. Vamos a ampliar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!